Y nuevamente, vuelve, Saúl, Casa Román y el medio grupo Y cariño yo te pido que me veas y no me hagas más sufrir Es por eso que te digo en este canto que no me dejes morir Y cariño yo te pido que me veas y no me hagas más sufrir Es por eso que te digo en este canto que no me dejes morir Con sabor, con sabor, bello, beso Mi cariño yo te pido que me veas y no me hagas más sufrir Es por eso que te digo en este canto que no me dejes morir Y cariño yo te pido que me veas y no me hagas más sufrir Es por eso que te digo en este canto que no me dejes morir Con sabor, con sabor, bello, beso Ven, 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 que quiero acariciarte Mi amor, te pido por favor Yo lloré pensando en tu cariño Yo te quiero, yo te quiero, mi amor Ya no me dejes, vida mía No me hagas sufrir y llorar Que poco a poco me estoy acabando Y toda la gente me huida con piedad Ven, 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 que quiero acariciarte Mi amor, te pido por favor Y hoy lloré pensando en tu cariño Y hoy te quiero, mi amor Ahora sí, así me voy Peinando con mi guitarra Hasta siempre, hasta siempre, amigo mío Ese es Saúl